Buenas tardes a todos. Siendo las dos once horas del día siete de octubre del dos mil veinticuatro se inicia a la sesión número uno de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología con el objeto de instalar la tal comisión, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Oscar Donelan Martín. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadano Mapunto del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceres Aldrete. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Habiendo quórum de 10 de 10, doy lectura al orden del día. Cuéntate a ti también. Perdón. 11 de 11, Miriam Lozano Limón. Presente. Hasbiendo quórum, doy lectura al orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo del presidente municipal ciudadano, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Miriam Lozano Limón, presidenta de la comisión. Número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Número seis, presentación ante los integrantes de esta comisión edilicia de los encargados del área de arte y cultura y educación. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Le pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el continuo de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de la Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo del presidente municipal ciudadano, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, regidoras, regidoras. Buenas tardes a todos. Todos sean bienvenidos a la instalación de esta comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Quiero desearles éxito en todos los trabajos que desde hoy, durante los próximos tres años se vean en esta comisión, que todo sea en beneficio de Tepatitlán. Existen muchos proyectos que hay que sacar adelante, que hay que continuar con ellos y más todos los nuevos que se vengan. Por ejemplo, en el tema de educación hemos tenido un programa de mantenimiento a las escuelas constantes de parte del municipio. Se lograron intervenir más de 130 escuelas en la anterior administración, una cifra récord. Esto en colaboración con pares de familia, con proyectos donde en coparticipación pudimos dar mantenimiento y renovación a varias escuelas, sobre todo escuelas rurales. Algunas desde los módulos de baño, salones nuevos, otras con mantenimiento en general, en colaboración con los pares de familia, con los directivos de cada escuela, etc. Pero queda un largo camino por recorrer, ya que contamos con alrededor de 370 escuelas de nivel básico en todo el municipio, hablando desde preescolar, primaria y secundaria. 130 nos queda todavía un gran número por llegar a todas las demás escuelas. En la anterior administración tuvimos apoyo por parte del gobierno del estado para algunas escuelas que se renovaron de forma completa, algunas que requieren un recurso mayor, ya que fueron construidas ya hace varias décadas y requieren una intervención mayor. Por ahí tenemos en lista la primera, una primaria de la delegación de Capilla de Guadalupe, que es la que tiene más alumnos en todo el municipio. Es la primera que pusimos en lista desde el año pasado para que pueda ser intervenida con los recursos del Fede Comiso. El señor gobernador electo Pablo Lemus ya mencionó que va a dar todo el apoyo también al tema de la infraestructura de las escuelas. Por lo tanto, esperemos que el siguiente año se haga posible y llegue el apoyo para estas escuelas que faltan, las que podamos apoyar por parte del municipio, le vamos a entrar. Y también las que podamos respaldarnos en el gobierno del estado, en el gobierno federal, también vamos a invertir de todo lo que podamos para que también se ejecute y podamos darle mantenimiento a todas las escuelas que faltan en el municipio, así como todos los temas que hay en el tema cultural también. Durante todo el año hemos tratado de que exista algo siempre en el municipio de Tepatitlán y que cada año tengamos la visita y la promoción del municipio por tener un referente, como saben, ahora en el mes de septiembre que tuvimos el festival del mariachi. Después se vienen los festejos patros, donde tratamos de engalanarnos, además de lo que nos sentimos orgullosos con nuestros festejos patros, con algunos otros temas de promoción, como el de las carnitas, que es un referente de Tepatitlán. Se le agregó la torta, después viene el aniversario de la ciudad, en el mes de octubre ahora la Feria Internacional del Huevo, en el mes de noviembre se nos vienen los festejos de Día de Muertos, que ya es una característica de cómo Tepatitlán resalta sobre la región en estos festejos. Y en el mes de diciembre el tema de los festivales navideños que se realizan, que también ya son un referente en la región. De esa forma queremos seguir creciendo para que Tepatitlán se vuelva no solamente un referente en la región, sino el estado en nuestro país y por qué no a nivel internacional. De igual forma los temas de innovación, ciencia y tecnología, hay varios temas que tienen que ver con diferentes dependencias, como la dirección de promoción económica, que también está de la mano en estos temas, donde se accede, se hacen convocatorias, se buscan emprendedores para innovar en temas como la tecnología, etc. Digo, hay muchos temas que se pueden hacer desde esta comisión. Desearles éxito, decirles que estoy a la orden para cualquier duda que tengan sobre este y otros temas, con muchísimo gusto, desearles éxito. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Como punto número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Miriam Lozán Limón, presidenta de la comisión. Estimados compañeros regidores y señor presidente municipal, es con gran alegría y emoción que me encuentro hoy junto a ustedes, en este momento tan especial donde celebro el que deseáramos pertenecer a la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, ya que es una comisión que es un faro de esperanza, un motor de progreso y un espacio donde se unen las mentes más brillantes para construir un futuro mejor. Es por eso que les doy las gracias de estar aquí. Como punto número cinco, designación del integrante que desempeña como secretario, que se desempeñará como secretario y relator de la comisión que nos ocupa. En este caso, propongo que mi secretario sea la regidora Patricio Villalobos Navarro. Si ella acepta. Con gusto. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, con el punto número seis, presentación ante los integrantes de esta comisión y delicia de las encargadas de área de Arte y Cultura y de Educación. Pido por favor, directoras, que si puedan pasar a que las conozcan. Pido por favor, directoras, si se pueden presentar, por favor. Empezando por Lucy, de Educación. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes, señores regidores, señor presidente municipal. Algunos de ustedes ya han estado en esta administración que acaba de terminar. Trabajamos en conjunto con ustedes. Como ya lo comentaba el presidente, muy orgullosos del trabajo que se ha realizado. Como nunca antes se había visto el apoyo a las escuelas en el mantenimiento. Nuestro objetivo es mejorar la calidad educativa. Tenemos que respetar la currícula de los maestros, la secretaria sinodomarca. Entonces, pues nosotros en lo que podamos apoyar, más que nada el mantenimiento a las escuelas. Después de la pandemia, pues se dejaron las escuelas muy abandonadas. Muchos maestros pues eran de otros municipios, de otros estados. Y pues se cayeron las escuelas. La verdad que sí se ha intervenido de manera exhaustiva y profunda todos los daños que tienen las escuelas. Nos han apoyado los padres de familia con el recurso que ellos tienen y con el apoyo del municipio en este mantenimiento. Sí, como bien lo platicaba el presidente, nos queda todavía un 50% más por atender. Y bueno, pues esperemos seguir con este trabajo que se viene haciendo. Estoy a la orden. Y bueno, no sé si me presenté. Mi nombre es Luz Helena Flores Rentería, soy abogada. Y bueno, aquí estamos para apoyar. Gracias. Directora, por favor. Pues buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y continuar con los trabajos que ya veníamos desempeñando. Yo soy Carmen Leticia Mora de Anda, doctora en investigación educativa, maestra en desarrollo humano, con licenciatura en psicología, en derecho y en ciencias de la educación. Implementamos el programa de resiliencia a través del arte y la cultura por los tiempos que nos tocaron en cuestiones de salud y la pandemia y con mucho éxito. La gente lo agradeció mucho, la población acogió nuestro programa. Implementamos un programa más de cine en tu colonia como parte de un programa general de acercamiento del arte y la cultura a todos los rincones del municipio. Con este programa hemos visitado todas las delegaciones y gran parte de las colonias de la cabecera municipal. Y para esta ocasión pues estamos, tenemos ya también una programación para lo que resta del año que luego se las haremos llegar con mucho gusto y estamos a sus órdenes y un gusto ver el interés que ha despertado esta comisión en todos los regidores. Muchas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias. Pido a los regidores si se pueden presentar por favor. Buenas tardes, pues ya me conocen, mi nombre es Carolina. Me da muchísimo gusto que sean dos mujeres quienes estén a cargo de estas direcciones tan importantes, dos mujeres que yo las conozco personalmente desde hace años, mujeres resilientes, mujeres inquebrantables. Las conozco muy bien y sé perfectamente del potencial que tienen cada una de ellas. Lucy, pues hemos trabajado precisamente de la mano en la administración pasada. Si hay alguien que sabe tocar puertas es Lucy. A Lucy no le importa si eres de un área o de otra. Si necesita tu ayuda siempre va a tocar la puerta. Me queda claro porque trabajamos tres años juntas. Y la maestra Leti pues no se diga, todos sabemos de su determinación y eso es lo que la tiene aquí. Muchísimas felicidades y cualquier cosa estamos para servirles. Gracias, Karen. Hola, buenas tardes. Pancho Cedes para seguir construyendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lupita Reynoso. Un gusto conocerlas. Bueno, a mí sí me gustaría aprovechar, comentarles pues que estoy también en la Comisión de Derechos Humanos, lo cual pues tiene que ver con los derechos de educación y derechos culturales, que no dejan de ser un tema transversal, ¿no? Que nos preocupa y nos ocupa a todos. En ese caso, la educación y los derechos culturales. Y como lo mencionabas en la sesión anterior, pues que siga habiendo este ejercicio de participación ciudadana, donde escuchemos más voces de maestros, alumnos, artesanos, artistas, etcétera, que nos den la pauta para seguir construyendo esos programas municipales de acuerdo a las necesidades latentes que se van viendo, ¿no? Pues ahora sí que estamos a la orden y compartir pues que la educación es requisito para disfrutar de los derechos culturales, ¿no? Vamos de la mano siempre y estaremos atentos también para que el presupuesto pues tenga que aparejarse a lo que ustedes necesiten desde sus iniciativas y pues que a su vez las personas que desde lo local nos ayuden a construir esta parte de qué es lo que necesitan y nosotros poder hacer esa corresponsabilidad con ellas y ellos. Y bueno, y apegarnos al artículo 157, si no me equivoco, de nuestro reglamento municipal, que es promover la cultura, como ya lo mencionaba, a todas las comunidades, ir a los barrios, ir a las comunidades, acercar todas las actividades culturales y poder tener también exposiciones allá, que no sea solamente en el centro de la ciudad o se centralice, ¿no? Como ya lo han venido haciendo, sino que podamos contribuir para que la promoción de la cultura pues llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Jairo González, ya nos conocemos. Estamos, como dijo Lupita, para servirles, para construir por la cultura de Tepatrilán derechos tan fundamentales es un tema que en algunas ocasiones he visto minimizado, creo que hay que darle su debida importancia y su debido impulso a la cultura entepatrilán en muchos ámbitos que se tienen que trabajar y estamos para servirles. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario Nieto Gómez. Soy de la fracción de Movimiento Ciudadano. Soy médico. Para mí es muy importante la cultura desde el punto de vista de salud, porque la inteligencia emocional viene con la cultura, viene de la mano de la cultura, de la mano de la educación, donde también podemos hacer un buen equipo con la asistencia a sus clases de los niños bien alimentados, orientación. Estoy para servirles. Gracias. Hola, soy Pati Villalobos, ya me conocen. Yoli, Lucy, perdón, Leti. Yo sé de su perseverancia, de su trabajo y de su capacidad y saben que cuentan con una amiga y un apoyo incondicional. Gracias. Hola, mi nombre es Tania Elizabeth Gómez y pues un gusto estar con ustedes para trabajar y lo que necesiten ya saben que estamos aquí para apoyarlos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Arellano. Yo creo que ya nos conocemos. Maestra Leti, Lucy, pues también estamos a sus órdenes. Vamos a estar muy al pendiente en lo que podamos apoyar. Buenas tardes, Oscar Ornelas, ya nos conocemos desde hace muchos años. Igual para apoyarnos, que se ocupe. Gracias. Gracias, sí. Buenas tardes a todas y todos. Regidora Claudia Franco, es un gusto colaborar con ustedes, tanto con Miriam, que va a presidir esta comisión, como de la mano con ustedes dos, que pues tienen ahora sí que ya la experiencia y que juntas y juntos vamos a encaminar a Tepatitlán por el camino de la educación y de la cultura y llegar a cada rincón del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, regidores. Muchas gracias, directoras, por haber estado aquí. Seguimos con el punto número siete, puntos varios. En esta ocasión no hay ningún punto vario agendado, por lo que continuamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número ocho, clausura. Dos. Catorce. Siendo las catorce veintiocho del día siete de octubre, le damos por clausurada la primera sesión de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias.